1.231 competidores participaron en el triatlón Astri La Paz. Se generó una derrama económica superior a los 50 millones de pesos. Loreto logra preceas de oro en tiro con arco en la etapa estatal. Recomienda Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California Sur chequeos preventivos para reducir contagios por enfermedades de transmisión sexual. Instalan en Palacio Municipal un analizador de energía como preparación para el Plan de Eficiencia Energética, mismo que se estará cuantificando, la energía del edificio A durante una semana. Registró ISTE en 2022 una derrama económica global en Baja California Sur que ascendió a 5.893.414.000 pesos. La Secretaría de Educación Pública informa que se movilizan esta semana estudiantes y docentes en contra de la violencia. El Partido Revolucionario Institucional celebra 94 años de vida y de impulsar la democracia y la justicia social en México. 96 familias del norte del estado han sido beneficiadas con microfinanciamientos, así lo dio a conocer la Secretaría de Turismo y Economía. Reciben estudiantes de la UAPS Los Cabos, taller por parte del Sistema Estatal de Empleo. Con Semana Cultural se fomentan valores en la Primaria Ignacio Zaragoza. Instala el Instituto Estatal de Radio y Televisión, Comité de Control y Desempeño. Institucional lo conforman titular, jefes de área, representantes de Contraloría del Estado y de la Instancia Sectorial. Mujeres que escriben historia, el Instituto Subcaliforniano de Cultura invita al conversatorio. Se llevará a cabo este jueves 9 de marzo el concurso estatal de oratoria Benito Juárez 2023. 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética, el INEG informa que en Baja California Sur el 97% de las familias acostumbran a pagar focos cuando no lo necesitan. Síguenos en Sudcalifornia hoy en nuestras tres emisiones, matutina, vespertina y nocturna.